Música Bien, Hamatrick, Hamatrick son los golpes de martillo Bien, vamos a golpear con el canto de la mano, con el lado cubital de la mano, dedo meñique, con ese músculo que está en esta zona, ya, vamos a golpear hacia abajo, eso es un golpe de martillo, Hamatrick, ya, hacia abajo, la mano va un poco hacia arriba, aquí el impulso parte desde las alturas, no voy yo a buscar abajo, parte desde arriba y de ahí voy hacia abajo, ya, el impulso entonces en vez de ser de esta forma, giratorio, el impulso es descendente Voy a bajar mi centro de gravedad, posiciono mi mano, bajo el centro de gravedad, posiciono mi mano, Pam, y golpeo con la línea central, pum, 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 ya, bajo mi centro de gravedad, bajo el centro de gravedad, posiciono mi mano, golpeo con la línea central, Pam, Pam, golpe de martillo, Pam. Ese es un golpe de los más potentes, pero también no se usa tanto porque me expone, me abre. En este momento yo estoy regalando mi zona costal. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado con eso, si es que me ponete bueno para patear, o para hacer golpes al hígado, o golpes a las costillas, tengo que tener cuidado con ese golpe. ¿Bien? Eso sería jamás. ¡Gracias!